Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos compañeros, compañeras, un poco con la voz todavía difónica. De una bronquitis de estas que vienen dándose a todo el mundo, me parece que le da pegando de a poco. Así que, de a poquito retomando la voz, pero tranquilos, dando testimonio en este programa nuestro de cada martes, que es justicialismo peronista. Recordándoles también que, bueno, pasamos este domingo el Día de la Madre, así que le mandamos un abrazo, un beso grande a todas las mamis. Recordando toda la tarea que hizo a Perón con respecto a retomar, a darles a las compañeras la posibilidad de participar políticamente, la patria potestad compartida y el voto femenino, bueno, que les permitió, pero, tener su propio partido, Partido Peronista Femenino, que junto al Partido Peronista fueron las únicas dos expresiones partidocráticas, que fueron las elecciones presidenciales de aquel octubre de 1951, y donde Eva Perón debía haber sido la candidata a vicepresidenta, y luego en 1958 seguramente sería nuestra primer candidata a presidente, nuestra primera presidenta en la República Argentina y en el mundo. Bueno, no se pudo dar, pues, Perón, con el tiempo, también se pudo dar el gusto con Isabel Perón, y con la fórmula Perón, llegar al poder como llegaron. Así que, con el 67% de los votos, aquí a 23 de septiembre de 1973. El primer bloque, los BRICS, vamos a dedicarlo a los BRICS, que ya hoy están en plena jornada, la primera jornada de la cumbre número 16, la decimosexta, cumbre del BRICS, ahí en la ciudad de Kazán, en la región de Kazán de Rusia, la ciudad preciosa, hermosa, que no tuve el gusto de conocer, pero tenemos compañeros y compañeras cercanas allá, en Tule, que es otra ciudad patriótica de Rusia, y maravillosa, que gracias a informarnos, y bueno, a este primer bloque, lo llamamos los BRICS, y la tercera posición justicialista, y la política económica peronista, que lleva adelante el BRICS. El BRICS lleva adelante, como modelo socioeconómico, la tercera posición justicialista, comenzando por lo más importante, que es la desdolarización. Y gracias a informarnos desde la ciudad de Kazán, con el compañero Alfredo Jalife y Giselita, que es su colaborador del canal Radar Geopolítico, Alfredo Jalife, un experto en geopolítica, muy probado, de mucho nivel académico y científico, sabemos comprobado que los BRICS son la mayor parte nodal o el centro de gravedad, cuando hablamos del centro de gravedad, estamos hablando del centro de poder, según el descubrimiento de Carl von Klausewitz, que creó esta teoría del centro de gravedad, del centro de poder, ejemplificándose en la batalla de Peloponeso, donde Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el rey de Macedonia, vence con una fuerza de ejército, calculen, no menos de 80 veces menor que el ejército de Darío, el persa, genera este centro de gravedad en la batalla, y con esa estrategia lo ponen en huida todo el ejército de Darío, este Alejandro Magno. Entonces, lo que quiero decir es que el BRICS hoy son, de las manos de estadistas como Xi Jinping, o Putin, o Vladimir Putin, o el primer ministro de la India, o el primer ministro de Sudáfrica, hoy es el centro de gravedad de la conceptualización de un nuevo orden mundial de multilateralidad del dólar con la oposición de obtener la moneda de reserva del BRICS por contrapartida económica real, por reservas que tiene cada país en sus materias primas, o en sus bienes y servicios, y comercializar sus productos en su moneda local, sin pasar por el dólar, elaborados con alto valor alegado por la capitalización del trabajo acumulado. Y aquí, donde aparece, con la capitalización del trabajo acumulado, el primer concepto de la tercera posición justicialista, nada más y nada menos que en el centro de gravedad del décimo sexta cumbre del BRICS en Kazán. Es decir, en un mundo multipolar y policéntrico. Recientemente se desarrolló la reunión de economía y finanzas de los BRICS para cambiar el enorme y potente sistema SWIFT controlado por Estados Unidos para ser reemplazado por el próximo lanzamiento del BRICS Pay y en el Mientras Tanto utilizar las alternativas vigentes del sistema MIR de Rusia o del CIPS que se escribe C y latina PS o el MIR de Rusia que se escribe MIR y latina R o el CIPS que se escribe C y latina PS que significa Cross Border Interbank Payment System de China. O sea, el sistema MIR de Rusia o el CIPS de China mientras tanto se termina de implementar el BRICS Pay el sistema BRICS Pay que reemplazaría ampliamente con mayores servicios y mayor seguridad al SWIFT y que todos los bancos están colgándose del BRICS Pay porque acá boludos hubo siempre pero vivos también porque el sistema SWIFT es el mecanismo de sanciones que aplica Estados Unidos y United States of America para que nadie comercialice y provea bien esos servicios a los países sometidos o explotados por los Estados Unidos y no existía hasta hoy cómo pagar a través de qué pagar con las redes de bancos porque el SWIFT es la única red de interconectividad bancaria solo operable en moneda dólar bloquea y embarga dineros, fondos, pagos y se apropia de los bienes ajenos como criminales, piratas que son, ladrones, ladrones criminales saqueadores de países y se apropian, yo hablo del anglosionismo de la anglosajonia con Estados Unidos porque Estados Unidos también es una colonia anglosajona para entender, para ponerme claro como son igual que Canadá el Canadá, el primer ministro jura cuando asumió la última vez hace unos años atrás juró ser un ciervo fiel y obediente de la reina Isabel II de Inglaterra esto lo juró como primer ministro en la cadena nacional de Canadá la colonia hecha y derecha Canadá igual que Estados Unidos decía el SWIFT es una única red de interconectividad bancaria solo operable en moneda dólar bloquea y embarga dineros, fondos, pagos y se apropia de lo que sea intimidando militarmente con sus barcos y portaaviones a cualquier país y el silencio de los idiotas útiles liberales de izquierda y derecha multimillonarios de las oligarquías criollas argentinas jamás levantaban una opinión para poder hablar de este sistema de este saqueo entonces hoy se está librando se está liberando un acto de liberación nacional cada país e internacional de este terrible medio medio de robo de saqueo de los Estados Unidos para saber más o menos el tamaño del BRICS el geopolítico Dennis Small de la revista Executive Intelligence Review o sea inteligencia ejecutiva crítica explica que más allá de la etérea definición del PBI global o del producto interno global o mundial de los países los BRICS han dejado atrás al grupo de los 7 y principalmente los rubros puntuales de la economía física y real y no en la economía abstracta y etérea de Wall Street y de la banca en las sombras de New York y de Washington ¿sí? sobre la economía real los BRICS representan para ir anotando población el 45% de la población mundial del planeta Tierra producción de acero en cuanto a producción de acero representa el 71% del mundo del acero que produce el mundo el 30% queda dando vuelta ahí entre Inglaterra Estados Unidos producción de carbón el 69% del mundo el 69% del carbón que produce el mundo y hoy el carbón se está usando como sistema de calefacción en muchas partes del mundo una vez que volaron el gasoducto ruso a Europa ¿no? principalmente Alemania en cuanto a porcentaje producción en porcentaje de petróleo representan el 32% del mundo hoy pero sin incluir Arabia Saudita y Venezuela que se van a incorporar en este día y que totalizarán el 62% del petróleo mundial es decir el 38% será de Estados Unidos y de compañía pero hoy el BRICS va a representar el 62% del petróleo mundial en cuanto a la red ferroviaria de ferrocarriles representa el 62% del mundo en cuanto a la producción total del trigo a nivel mundial representa el 57% del trigo que se produce en este planeta y aún así fuera que se manejase el PBI actual los BRICS han superado igualmente al G7 con los primeros 5 países que integraron el BRICS ¿se entiende? ¿no? La militarización del dólar la militarización del dólar increpó y amenazó al sur global sin bombas nucleares y misiles hipersónicos cuando Washington aplicó sanciones a Rusia y su sistema financiero al haberse robado y apropiado por la instrumentación de sus ladrones aliados a través del sistema SWIFT como dije anteriormente de más de 300.000 millones de dólares de las reservas de Rusia de Moscú que tenían la banca estadounidense para la garantía de las operaciones comerciales con la esclavitud de la servidumbre domesticada del occidente global norteamericano estadounidense europeo y europeo y que tuvo la reacción jamás prevista de un efecto boomerang como el que está sufriendo hoy Estados Unidos por la cara durez de pensarse que son los guapos del mundo se afanaron 300.000 millones de dólares de Rusia y hoy se la están pagando se la están cobrando la amenaza del estado profundo de United States de Estados Unidos de América Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos sin lugar a dudas amenaza con imponer una multa del 100% de aranceles metafóricamente definida como tarifa a los países que abandonen el dólar es decir van a quedar el 32% de los países con el dólar el resto se van del dólar esto ya lo ponemos en justiciarismo peronista lo ponemos y lo firmamos y lo reafirmamos por cierto en su inesperada entrevista en Bloomberg en Bloomberg perdón Trump juró y perjuró proteger al dólar como divisa de reserva mundial e imponer de la forma que sea este régimen vencido porque el imperio se cae y Nerón Nerón Trump sale a quemar Roma como sea va a ver lo que puede quemar quemar Roma con la lira y poniéndose nostálgico en los balcones de su de su torre Trump ahí en Nueva York el nuevo Yalta y Bretton Woods el nuevo Yalta y Bretton Woods el BRICS con solo adoptar las medidas de deslorarización la cumbre BRICS de Kazan ha instaurado señores y señoras compañeros y compañeras un nuevo orden financiero global a ver si se entiende hoy el BRICS en Kazan han inaugurado han instalado un nuevo orden financiero mundial global que rebasa y supera con justicia social a los acuerdos oligárquicos y criminales de Bretton Woods de hace 80 años y sepultamos las teorías liberales de izquierda y derecha de Keynes ahí seguramente Kicillof Kicillof debe estar preocupado y toda la banda que explotó a los pueblos Kicillof Vudú debe estar muy preocupado y toda la banda que explotó a los pueblos del mundo como el FMI el Banco Mundial el BID etcétera volvemos a tener pueblos libres y por eso fueron derrocados Juan Domingo Perón e Isabel Perón para poder tener una referencia terrena y de Argentina y del peronismo como es este programa y por entonces gracias a estas maravillas que se capacitan que capacitan nuestros profesionales liberales en las universidades nacionales en la religión y culto liberal inviolable Yalta y Bretton Woods y hoy acaban de caer demolidos pulverizados por el nuevo orden financiero global o mundial que se está celebrando hoy en la décimo cumbre décimo sexta cumbre del BRICS en la ciudad de Kazan en Rusia y así nos habían convertido en una masa numeral ¿sí? 80 años atrás ¿sí? con Keynes en Bretton Woods y Churchill Stalin Rubén en Yalta y luego en Potsdam cuando una vez discutí casualmente con Amado que el país debiera declarar y ejecutar la inconvertibilidad del peso con el dólar se rieron y burlaron algunos saben que de eso podemos dar cuenta y algunos saben que sí que fue así cuando cuantos niños menos muertos por desnutrición y cuantas personas menos en la pobreza se hubiéramos desprendido del dólar ¿sí? ¿sí? y haber auditado la deuda externa Argentina como corresponde a personas que se suponen patriotas del pueblo y la patria ¿no? que me escuchas a qué me refiero esta rata estos parásitos de la gusanera liberal argentina hoy la realidad que la única verdad me da la razón pero no se equivocó cuando nacionalizó los depósitos y rompió la convertibilidad del peso por el dólar porque se dio cuenta se dio cuenta en 1947 que trataban de hacernos pagar la segunda guerra mundial como nos habían hecho pagar la primera guerra mundial y de esto se trata y hoy este el señor Donald Trump sale desesperado a amenazar a medio del mundo porque ¿quién se hace cargo del paga dios que están haciendo en Ucrania y seguramente en Israel también? ¿quién lo va a pagar eso? bueno van a tener una crisis importante y hasta el momento no han podido encontrar la forma de desatar una tercera guerra mundial así que se están comiendo la maga y hago una cosita más y acá va a haber crisis también porque parece ser que don George Bush tiene dos voceros un liberal por derecha que es Javier Milley y una liberal por izquierda que es Cristina Fernández de Kirchner no nos equivoquemos estos muchachos tienen dependencia directa y el jefe que decide las medidas o las expresiones políticas que vierten se llama George Soros padre y Alexandre Soros hijo y Juan Perón y Gavita con su justicia social atributiva comenzó a restituirnos humanidad con un abrazo de amor y justicia social y Perón a devolvernos grandeza como pueblo de la nación argentina hoy compañera compañeros a eso la iglesia le llama caridad a la beneficencia que quieren reimponer este la el liberalismo y esa cosa amorfa que llaman los siervos mediáticos lo llaman la política que no se sabe si es organización acción política o gobierno con la misma imprecisión de conducir a gobernar el destino de los argentinos la denomina inclusión social planes sociales cuando lo único que el peronismo tuvo fue la justicia social primero la soberanía política la independencia económica y la justicia social que esta gente se dedicó a eliminar del esquema del ámbito sociopolítico y socioeconómico de la república argentina esta es la única verdad que es la realidad y en su revolución justicialista con perón establecieron el artículo 37 de la de la de la ideología justicialista convertida en constitución nacional de 1949 por el que el estado nacional provincial o municipal estaba obligado a darle trabajo bien remunerado a toda persona desocupada no un plan social el artículo 37 repasenlo de la constitución nacional establece obliga a que el estado nacional provincial o municipal esté obligado a darle trabajo bien remunerado a toda persona desocupada hoy duermen en monoambientes de cajeros automáticos en todos lados en aeroparque en la calle con dos cartones estos que tendrían que estar laburando que tendrían que estar trabajando y viviendo dignamente estamos podridos del capitalismo de estado que es el marxismo social demócrata y el capitalismo de mercado hoy con el libertario manejando el país sentimos que son que decimos que son de la misma familia porque cambiamos de médico pero la receta es la misma no cambió esto en los últimos 20 años y entonces cuál será hoy el tema central sobre las ingeniosas propuestas de macroeconomía de un pueblo que gobierno tras gobierno siempre reclama lo mismo que reclama nuestro pueblo ganar bien cero desocupación o pleno empleo y con ello muy baja inseguridad social seguro buenas jubilaciones y no que a los jubilados no maten a palos un buen sistema y cuando hablo de jubilaciones Perón jamás habló de privatizar con las AFJP o estatizar nacionalizar las jubilaciones como el ANSES las jubilaciones eran organismos autárquicos coordinados coordinados por el Instituto Nacional de Previsión Social pero la caja eran los trabajadores y no metía la mano el gobierno para sacar plata de ahí bueno con las AFJP las empresas tuvieron la oportunidad de colocar sus acciones y de extraer plata dinero barato del Estado Nacional que provenía de los trabajadores el aporte obligatorio de los trabajadores todos los meses a nacionalizarse las acciones pasaron al Fondo de Garantía del ANSES y ¿saben lo que pasó? las empresas reclamaron la devolución de esas acciones pero se iba a cometir un delito entonces no tuvieron la mejor idea que armar sociedades de economía mixta capitalizadas por esas acciones donde el Estado capitalizaba esa sociedad mixta con esas acciones pertenecientes a la empresa entonces tenés Morino Río de Plata Sociedad de Economía Mixta tenés Tenchin Sociedad de Economía Mixta tenés Arcor Sociedad de Economía Mixta y tenés Aluar Sociedad de Economía Mixta Igualá Sociedad de Economía Mixta me tocó vivirlo esto con el genial Matías Culfas que le regaló 1700 millones de pesos al hijastro del que fue Banco Nación que fue no me acuerdo el nombre bueno que fue presidente del Banco Nación que regaló 350 millones de dólares a Vicentín bueno el hijastro es el dueño de Igualá y el Ministerio de Producción le regaló le donó por ser una sociedad de Economía Mixta del Estado 1700 millones de pesos allá por octubre del 2020 no 2020 no después de 2021 más o menos y un proyecto maravilloso de hacer fibra óptica gratis para todas las villas del país entendido fibra óptica por lo digital e inclusión social nos quedamos con las manos vacías bueno esas acciones después pasaron a manos privadas de alguna dirigente de alguna dirigente femenina lo digo y capitalizadas también pero digo para que tengamos una idea de esta manera con las acciones en el fondo garantía las empresas cada vez que necesitan plantas lo que hacen es capitalizar o emitir más acciones y para que el Estado no pierda posiciones netas en porcentajes en la sociedad lo que hacen es aportar más dinero y es dinero gratis barato que no tiene costo y así por ejemplo antes que termine el gobierno de Macri Techin se llevó 117 millones de dólares del Estado Nacional de su socio del Estado Nacional esta fue la maravilla de haber nacionalizado la SAFEJP y haber inventado el fondo garantía de la ANSES así que antes robaban directamente a discreción desde la SAFEJP y ahora siguen robando desde el fondo garantía de la ANSES ¿entienden no? cuál es el negocio pero todo legal todo legal también la gente quiere un buen sistema de salud una libre expresión del pueblo para que pueda elegir y no optar por los personajes que imponen el sistema sin proceso político por eso le están pegando a Ricardo Quintera como puede porque Soros ordenó quedarse con el partido justicialista para controlar el peronismo en el país entonces la señora está un poco apurada de trámite ¿no? y entonces quiere inventar cualquier cosa que tiene un lagarto en la lista cualquier cosa con tal de voltearlo porque las encuestas que cuentan los boludos en los medios no pasa nada pero las encuestas que manejan Soros son reales y ahí le dice que Quintera gana por un porcentaje pero gana entonces le están metiendo los cartuchos para que muevan el traste y puedan rápidamente voltear la lista ¿sí? desde el supuesto regreso a la democracia ni política ni economía porque vive un proceso inflacionario basado en un desequilibrio permanente entre la producción y el consumo ¿cuál es la inflación? una relación desequilibrada entre producción y consumo cuanto menos consumo o consumo precario menos producción menos inversión productiva más inversión y fuga de capitales que produce el trabajo argentino siempre mal pago y que esos dineros van al sistema financiero local internacional para generar más costo de la tasa cambiar y mayor inflación con devaluación monetaria nacional por eso el dólar no es una moneda de curso legal y forzoso como dice la señora Cristina Fernández Kirchner sino que es un robo es una estafa de robo y saqueo al pueblo argentino y a la cantidad de chicos que hoy suman 2.800 pibes por año que se mueren por desnutrición en la Argentina en el país de la carne y la leche política económica que pertenece a aquellos que en nombre de la tecnocracia financiera y en macroeconomía pretenden conducir la política nacional a través de ocupar y dominar la política económica en nuestro país existieron desayos y errores históricos de esta clase de dirigentes políticos que no pueden juntar 300 vecinos nunca y que son diris sin gente diris sin gente y que no son dirigentes porque jamás condujeron un proceso político con y dentro del pueblo sino campañas amañadas por medio de comunicación comisionadas de dineros y pagadas y porque no quieran conducir un proceso político sino porque no lo saben no saben conducción política y menos peronista y cuando se carece o no se tienen conductores políticos estratégicos y tácticos aparecen los diris marginales al servicio y defensa de los beneficiarios mundiales o globales del modelo financiero diciendo cualquier pavada mientras el pueblo se debate en la miseria con una inflación inexplicable al costo real de los productos porque hay veces que confundimos candidaturas por conducción política o promotores de candidatos en estas campañas publicitarias por la conducción real de un movimiento concreto o ideológicamente definido a cambio de un espacio abstracto yo pertenezco a un espacio te dicen ¿qué carajo es el espacio? la galaxia el sistema solar como si el espacio pudiera ser el sistema de control de gestión y política de un gobierno eso lo hace un movimiento como movimiento nacional peronista que utiliza al partido como un mero instrumento electoral para cumplir con la formalidad de la ley nada más porque se carece de verdaderos artífices y conductores de un proceso político de un proyecto político solo visiones de slogan discusiones animados disputas por ser más o menos aceptados por los comentarios de los medios periodísticos que cobran para poder comentar y aún menos dotados que los anteriores fíjense que en la cumbre del BRICS no existe un periodista argentino no existe un periodista argentino hoy en la cumbre del BRICS en Kazam desde esta radio realmente con los recursos humildes que tenemos no pudimos ir desde luego pero hoy no existe un periodista argentino acreditado en la décimo sexta cumbre del BRICS en Kazam por tres razones porque no lo dejan porque tienen miedo o porque no son inteligentes para poder enfrontar un análisis de ese tamaño o tal vez por las tres razones porque no lo dejan por cagones y porque no tienen idea ni de que se trata no pueden procesarlo vemos que un referente puede ser popular para una candidatura pero dentro del cuadro de conducción del movimiento o partido que representa no existe y aquí trastoca popularidad a cambio de prestigio ideológico y político piensa que es lo mismo y no es lo mismo porque mientras el muñeco acierte alguna frase parecida a Perón o a otra alcanza el libreto es memorizable entonces tuvimos pretendientes a la herencia de Perón muy populares pero no prestigiosos como ya sabemos Menem sin prestigio Duarte sin prestigio Rousselot sin prestigio Palito Ortega sin prestigio Ricky Maravilla sin prestigio y luego los liberales los marxistas los filos peronistas los pan peronistas y qué sé yo y a que esta a que a que era de buenas costumbres llamarlos compañeros en un homenaje a una frase ingeniosa se la rellena de elogios para filtrar al fulano y colarlo y cuando no existe la conducción política entonces en los barrios con los vecinos o los compañeros recibe razonamientos y comentarios diversos diferentes disociados que van construyéndose a diario por los medios y las redes para que no se interprete o no se entiende un carajo la realidad perón cuando notaba la leve presencia de esas carencias inflamaba cada tanto al pueblo en la histórica plaza de mayo para provocar y excitar el debate en el barrio en la unidad básica en la fábrica o en el sindicato y hoy la realidad no marca que esto que llamamos los políticos y la política han descansado todo su esfuerzo electoral o su esfuerzo de trabajo para llegar a ocupar un cargo legislativo ejecutivo como no son especialistas en conducir un proceso político en alguien o en alguno que consideran especialistas en el chamuyo de ocasión para arañar algunos mangos por eso los convocan y manejan la campaña la prensa la imagen los compañeros con los que debemos juntarnos juntarse o no y desde allí comienzan a perder la conducción la relación directa con el pueblo decía Perón el conductor debe exponerse siempre y si no quiere cometer ningún error que no se exponga nunca y si no quiere hacer algo mal mejor que nunca haga nada entonces estos dirigentes sin gente son diri con estos manejadores de campaña ya no son ellos y empiezan desde allí a perder su propia soberanía de conducción quiero decir que ya no son ellos mismos sino el proyecto económico de alguien que los maneja que nadie votó que nadie erigió excepto el votado que todos ponemos en ese cargo y ese sí sabía el desastre que vaya en beneficio del patrón que allí lo puso como dijo Menem síganme no los voy a defraudar y luego si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie ¿está claro? y entonces se garantizaba así la continuidad del sistema y condena que nunca termina por eso cuando hacemos estos análisis tenemos que mirar en la historia y hacia atrás y entonces nos encontramos con dos casos puntuales dos economistas uno Álvaro Alsobaray y otro Domingo Felipe Cavallo cuando se presentaron en elecciones con su partido fracasaron Álvaro Alsobaray en los 70 con nueva fuerza en los 80 y 90 con la unión de centros democráticos fracasó también Cavallo en el 2001 con Gustavo Vélez que llevó como legislador porteño casualmente Alberto Fernández fracasó también y luego que Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner vaya a saber por qué ¿sí? el portero de edificio por el que todos pasaron todos los consorcios pasaron por ese edificio donde Alberto Fernández siempre fue el portero ¿sí? estoy hablando con Alfonsín con Menem después jefe de campaña de la fórmula dual de Parito Ortega después legislador porteño por la por nueva 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 nuevo nuevo encuentro no 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 sí nuevo encuentro no acción por la república y acción por la ciudad y por último jefe de gabinete de Fernández después jefe de campaña de 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 Sergio Tomás Massa y después vuelve a ser presidente de la nación de la mano de Cristina si a eso no le llaman no no le llaman poder poder internacional que lo coloca en todos lados el poder donde está ¿no? ¿por qué no lo ponen? ¿por qué no lo juician a este? a ver si pueden ¿está? y Cristina como se puso histérica porque llamó con clave de gobernador y fueron tres nada más en el coche se puso histérica a este lo designó presidente de la nación y ella avisa así a dedo bueno esto es lo que hoy disputa Cristina como conducción del partido justicialista ¿no? vaya a saber cuál es el raye o la historia que tiene hoy ¿no? bueno digo estos estos economistas Anzogaray y Cavallo no necesitaron después porque hoy colocaron a sus ediles a qué sé yo a no sé a Amado Vudú liberal al otro como llama el radical que fue ministro de economía de Cristina Lustó Martín Lustó después vino también este chico que estuvo con Siglid que también lo nombró Cristina y Alberto en el ministerio de economía en fin nunca necesitó ni Anzogaray los herederos de Anzogaray y de Cavallo formar partido político disputar políticamente nada porque colocaron la política condujeron la política económica del país en todos los gobiernos vea en Alfonsín Menem después de la Rúa después con Néstor Kirchner quedó residual de de Lavagna para lo mismo para poder armar también mantener la devaluación asimétrica que hizo Dualde para poder tapar el afano de 193 mil millones de dólares que hizo de la Rúa en fin siempre seguieron gobernando tuvieron el poder esta gente dictada apoyada por el exterior por supuesto Cavallo Domingo Perique Cavallo designado por la reina de Inglaterra Isabel II fue asesor económico de Mandela en Sudáfrica por lo cual del partido de Mandela el partido comunista de Mandela sudafricano renunció a la mitad de los afiliados cuando entró este tipo en la economía a manejar la economía de Sudáfrica a eso se llama poder mundial estos delincuentes hoy el BRICS está dando la batalla desde la tercera posición peronista contra este sistema este sistema maldito que nos condena toda Latinoamérica y compañía estos delincuentes economistas cuando se sometieron al juicio popular del voto fracasaron siempre no teníamos por qué bancarnos a ningún a ningún aparato que nos manden colados por atrás entonces hoy la reflexión surge cuando es al revés cuando asume la conducción Sergio Massa asume la conducción del Ministerio de Economía es decir de la política económica de nuestro país y viniendo con historia política acumulada de haber ganado elecciones y conducido a una fuerza política popular importante que lo votaron para ser intendente que le ganó en el 2013 una elección legislativa al Quinerismo Cristina Fernández de Quiner en la provincia de Buenos Aires llevando como candidato a Mauricio Macri y también al que después fue Ministro de Seguridad de la RETA Rodríguez de la RETA de la Ciudad de Buenos Aires y entonces nos preguntamos ¿está bien o está mal que un político maneje la política económica de nuestro país? o de estos aparatos que provienen de la UCD porque este muchacho fue el Vicepresidente de la Juventud Liberal de la Provincia de Buenos Aires la respuesta surge del sentido común es lo que debe hacer conducir la política y en especial la política económica a partir de la presidencia de un partido como el Partido Justicialista merecemos de vuelta seguir sufriendo porque porque se quieren quieren entregarle el control del peranismo a George Soros esta señora Cristina Fernández de Quiner porque cuando Ernesto comenzó su campaña y su proceso político dejó claramente voy a ser yo quien conduzca el proyecto económico de nuestro gobierno y no que me lo dicten de afuera porque son decisiones políticas ni financieras ni económicas y entonces para entender y hacer un proceso así no hace falta múltiples candidatos porque sobran sobran los leguleyos de esta basura hoy hace falta quien conduzca un proyecto político socio político socio económico que supere todas las instancias de los tecnócratas del tarot de la hermana de Milén de la numerología económica de los personajes que recién dije de la economía que se como Guillermo Moreno que dice que el plan de convertibilidad fue una cosa extraordinaria como sea un perón que decidió la inconvertibilidad del peso con el dólar resulta que Moreno dice que el plan de convertibilidad fue un plan peronista pero andá a dormir amigo quedate en tu casa regar las plantas y pasar a los nietos porque le hacen mal al pueblo al pedo que separe su postura política y todo se haga en función del proceso ideológico de un equipo político que ha mostrado gobernando que produce actos de gobierno peronistas como el compañero Ricardo Quintena en La Rioja y si no revisen que carajo hace en La Rioja para darse cuenta que es si es peronista o no y no a la sugerencia de un equipo económico que le comenta o se apretan desde afuera para que esta mina se meta en el partido justicialista sí o sí allá cuando el 24 de abril de 1978 despacharon el primer buque con dos toneladas de clorhidrato de ocaína establecieron acuerdos con la DEA entre Bolivia de Hugo Suárez Banzer y Rafael Videla de la Argentina y para poder mandar a Europa por vía vía Argentina dos toneladas de colidrato de ocaína que eran 50 mil dólares el kilo imagínense cuánta plata estamos hablando y ahí se establecieron pautas de trabajo cuando esto quiso organizarse mejor el gol de los gobernadores que hicieron manotear el tren blanco de Santa Cruz y se llamaba el narcotráfico que venía de Bolivia de Santa Cruz Bolivia uno era Roberto Romero gobernador de Salta y Daniel Juárez de Santiago del Estero como Roberto 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 Romero no pudo cumplir con las exigencias del sistema de la DEA y compañía que en qué basaban en que se apropiaban del club atlético River Play que allá había había montado en su momento el que manejaba la coste que manejaba el Mundial del 78 le había puesto mucha plata proveniente de estos sectores de lavado de guita y entonces le exigían eso y además la apropiación del partido justicialista para controlar el peronismo y tenía un arcoestado libre como este hombre no pudo cumplir curiosamente se lo llevaron a un puesto con un auto lo mataron le pasaron por encima con un auto en Río de Janeiro cuando el hombre se fue se alejó del país para poder supuestamente tener un poco de paz ¿no? eso se cuando vos no cumplís con esta gente te llevan a un puesto ¿no? entonces ya hay personas que ya tuvieron un atentado recientemente y espero que no estén metidos en los mismos quilombos porque las llevan puestas usted una curiosidad para que la analicen claramente de lo que estoy hablando cada vez que gobierna el peronismo Aníbal Fernández es el Ministro de Seguridad cada vez que gobierna el liberalismo Patricia Burrich es la Ministra de Seguridad ¿está? eso son acuerdos con la DEA ¿eh? y vaya si se cumplen ¿eh? y cada vez que la Ministra de Seguridad deja la función de gobierno porque entra otra fuerza política a gobernar o el Ministro de Seguridad ninguna sin ningún comentario de nada ni lo que pasa en Rosario ni lo que deja de pasar fíjense donde estamos parados ¿sí? ok vean ¿cuántas veces oyeron hablar del equipo económico y cuántas otras oyeron hablar del equipo político? nunca nunca del equipo político y porque el equipo económico carece de las facultades adecuadas para tomar decisiones políticas porque las teorías económicas que enseñan sus universidades liberales argentinas ninguna de ellas se basa en aquella brillante y exitosa política económica que hizo feliz al pueblo argentino me refiero a la política económica peronista en un modelo de capitalización por trabajo acumulado como se capitalizó Alemania y Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial ¿se entiende no? siguen hablando de marxismo y de liberalismo siguen hablando de cosas que no son reales y que han fracasado reiteradamente en la Argentina y en el mundo empujando las dos guerras mundiales y tal vez prontamente una tercera pero ¿saben qué sucede? el BRICS te da moneda de reserva por las materias primas que vos tenés en tu país y por la proyección de meterle valor agregado eso se llama bruto acumulado nacional de capital fijo bruto acumulado nacional de capital fijo para los brutos ya liberales que hablan de economía como si fuéramos todos boludos bruto acumulado nacional de capital fijo esa es la contrapartida real de la emisión monetaria del BRICS como moneda de reserva ¿sí? entonces cuando queramos debatir que vengan a debatir sin problema y entonces cuando apareció un sistema de política económica que le dio satisfacción a todo el pueblo argentino en lugar de enseñarnos a las universidades para que estos boludos aprendan de que los miles de investigadores se detengan a estudiarlo enseñando y profundizando se sigue con la teoría socialdemócratas leninistas y liberales recalentadas con nuevas versiones que vienen de afuera se enseñan en cáteras con teorías de análisis que no son nuestras y todo eso traspasa el límite de la fantasía posible y surgen de todos los lados los encantadores de serpiente en el kirchnerismo en la libertad avanza con un cachivache que sostiene un proyecto nuevo que es más viejo que la historia porque un proyecto de Adam Smith que en 1748 planteó su teoría económica del capitalismo de mercado digo yo no podemos seguir viviendo por eso es muy importante que un peronista llegue al partido justicialista y que un peronista llegue a la casa rosada y tengamos un presidente peronista como presidente de la nación argentina que un peronista y que un peronista de la nación神